Por supuesto, de hecho, atención con la siguiente, este hombre fue más complicado, porque a él lo pillaron, Darío Fuentes, siendo que oficiaba misas, estaba conviviendo ya hace 10 años con una mujer, cuando tuvo que parar, cuando nació el hijo que tuvo con esta mujer, producto de estos 10 años, tuvo un hijo. Oye, pero en caso como este, hay bastante en la Iglesia Católica, lamentablemente, hemos visto, ¿se acuerdan? El curatato, que también, que tuvo relaciones por mucho tiempo. Sí, pero ahí hay una cosa bastante más oscura. No, 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 tenía relaciones, claro, no solamente con mujeres adultas, sino que también con niños, entonces eso era lamentable. Pero ¿saben lo que a mí me da un poco, me da mucha pena, porque finalmente esa es la palabra, que en vez de ser castigados, como deberían ser, como somos castigados todos y hacemos el mal, ellos como que son destituidos y son enviados a otros países, a otras ciudades, y finalmente, viven siempre protegidos, en un convento, y no en la cárcel donde deberían estar, al igual que todos los mortales que hacen ese tipo de delitos. Claro, absolutamente. Ahora, atención. Pero nosotros no sería un delito, po. Ah, pero para uno no, claro. Pero, atención. Hacen el mal, qué mal, enamorarse. A ver. No, 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 estamos hablando de caer en este tipo de pecados, que finalmente son delitos. No, 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 esto fue acá en Chile, obviamente en la parroquia de San Pablo, en Caragüe. Mira. Fue descubierto por un profesor del Liceo Politécnico, ¿cierto? Allá en Temu. ¿Dónde está ese hombre ahora, Salfate? ¿Sabes lo que me acuerdo de Salfate? 17 años tenía una de las alumnas que estaba en parte de este. ¿Dónde está ese caballero ahora? ¿Procesado? ¿Presado? Eso es lo que yo digo, que nunca deberían estar en la cárcel. Finalmente son protegidos y vienen conventos. Son removidos. Ahora, mira, condena a la sacerdote de la locanía por pornografía infantil. Fue condenado a algo, yo no tengo el detalle exacto. Ahora es loco, pareciera que por sobre la ley civil está la ley canónica, que digamos que es la que impone la iglesia. No sé, claro. Es como la ley militar, es como que si es que hay una falta a nivel de un oficio, de un uniformado, primero pasa por ello, un tribunal. Y en el caso de la iglesia también. Pero yo no me he sentido con nadie. A ver, la iglesia sigue protegiendo a Karadima, po. O sea, ¿de quién estamos? ¿Y qué? Hace un año atrás estaba haciendo misa. Eso es que a mí, ¿sabes lo que me impresiona? Es que, vuelvo un poco a lo que hablábamos en la mesa, y después creen que tienen derecho a decirme a mí cómo criar a mis hijos. No, o después creen que pueden meterse en la decisión de una tercera causa por el aborto terapéutico. Porque es una realidad, imponen la moral. Yo no tengo ningún problema con la iglesia y con la fe de las personas. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero creo que moralizar ciertos temas que son de discusión ciudadana, es por lo mismo que nosotros deberíamos tener el derecho de decir a ese caballero que tiene que estar preso. Ese hombre tiene que estar preso porque es tráfico de pornografía. Es un peligro. Porque es un delito. Porque es un delito, claro. Porque es un delito. Y tiene que ser castigado. Es un hombre peligroso. Claro. Cuando uno le dicen, ¿a este se va detenido? ¿Por qué? ¿Por qué es un peligro para la sociedad? Y es más peligroso incluso, creo yo, que cualquier civil que puede cometer el mismo delito es más peligroso aún. Porque aquí hay una utilización del poder. Sobre los niños, sobre quien sea. Incluso el feligrés. Tenía un poder que está ahí cercano a Dios. Toda la razón, Maestro. De verdad, de verdad. Bueno, esto no tiene que ver claro con un cura que se enamora o con un cura que se enamora. No, eso es otra cosa. Aquí ya hay... Estamos hablando de otra cosa. Hasta aquí, señoras y señores.